...Redondo, que es presidente de Vox en Ceuta y diputado también de la Asamblea de Ceuta. Juan Sergio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Disculpa que te haya hecho esperar unos minutos, pero teníamos aquí la polémica económica en plena ebullición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por Dios. Gracias a ti por estar ahí a estas horas de la noche. Oye, enésimo insulto, Juan Sergio, del sultanato marroquí a la españolidad y a la soberanía territorial de dos plazas, que son españolas desde cinco siglos y medio antes, las cosas como son, de que Marruecos existiera como Estado independiente. Bueno, ¿cuándo les va a regalar el figura ya al gobierno marroquí las dos plazas españolas? Bueno, a nosotros no nos ha sorprendido en absoluto las declaraciones del gobierno marroquí, ni las que pueda hacer el sultán de Marruecos. Estamos acostumbrados a ellas. Es un continuo en las calificaciones y en los calificativos que usa Marruecos para referirse a Ceuta y Melilla. Marruecos tiene muy claro que para ellos, Ceuta y Melilla forman parte de su territorio y cada vez que tienen ocasión así lo manifiestan. Vía a nivel interno, ahora como en este caso con la famosa carta que se ha enviado a las Naciones Unidas con carácter internacional. El problema no es Marruecos. Marruecos hace lo que él cree que tiene que hacer. El problema es el gobierno de España. Un gobierno débil, un gobierno que miente, un gobierno con un presidente como Pedro Sánchez que es un mentiroso compulsivo, que es un traidor confeso y que se dedica a decir que las relaciones con Marruecos son magníficas, que no hay ningún tipo de problemas con Marruecos y que Marruecos prácticamente se ha plegado a la voluntad de Pedro Sánchez para reconocer la españolidad de Ceuta. Eso es mentira. Sabemos perfectamente que es mentira. Simplemente son artificios que suelta Pedro Sánchez para justificar todo el embrollo y el lío que tiene montado aquí en la zona del Estrecho y en el norte de África con las relaciones con Marruecos, con Argelia y con el Sahara Occidental. Y bueno, pues cuando surgen estas cuestiones, pues la gente se sorprende. Pero Marruecos, como digo, hace lo que viene haciendo habitualmente y este tipo de cuestiones lo que hace es que pone en evidencia la gran mentira que Pedro Sánchez tiene montada con todo este asunto de las relaciones con el Reino de Marruecos. Está claro. Bueno, el presidente de Melilla ha exigido ya, bueno, claro, que menos que exista o se produzca una disculpa pública por parte del gobierno marroquí. Pero bueno, pues y el gobierno español lejos de respaldar de una forma clara, en mi opinión. Ahora también le preguntaré a nuestros contertulios de esta noche qué opinan al respecto. Digo, de respaldar de una forma clara, rotunda, explícita, contundente. En fin, se me agota el diccionario. La españolidad de Ceuta y de Melilla, pues en palabras, por ejemplo, del ministro Grande Barlaska, lo que ha dicho es que Marruecos es un socio fraternal, ya le has escuchado, y bueno, pues que la relación que tenemos con nuestro vecino del sur es excepcional y que, bueno, que datan desde hace tanto tiempo estas relaciones fraternas, que la confianza mutua es muy relevante y no hay motivo alguno de preocupación. Juan Sergio Redondo, a mí esto me suena siempre y llevo 30 años mirando esto y unos cuantos también en Canarias y además, pues con buenos amigos en la base aérea de Gando, que habían estado en el despacho de Hassan II antes de que Zapatero se hiciera la famosa foto y el respetable supiera que el rey Hassan tenía un mapa de Marruecos con los nombres en árabe de las siete islas Canarias. A mí esto siempre me suena, pues eso, a chiste. Bueno, cuando dice Marlaska que no hay que preocuparse, que las relaciones son buenas, pues entonces es cuando debemos empezar a preocuparnos, a preocuparnos y mucho. Entonces, estamos, como digo, ante un gobierno de la mentira, del que no nos podemos fiar, que intenta minimizar cualquier ataque contra la soberanía española. Da igual si estamos hablando de la soberanía española a nivel general, a nivel territorial, en las Islas Canarias, en Ceuta, en Melilla, da igual. Estamos ante un gobierno incapaz de imponerse o de defender con contundencia esta soberanía y, sobre todo eso, defender que se respete, que se respete esa españolidad de Ceuta y Melilla por parte del reino de Marruecos. Marruecos se mofa de España. Marruecos sabe de la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez y, bueno, pues siempre que tiene oportunidad se mofa. Cuando viaja a Pedro Sánchez a rendir pretensía al sultán de Marruecos, pues siempre hay algún gesto que intenta ridiculizar a España, como vimos en la última reunión con la bandera de España al revés o, bueno, algún tipo de símbolo que pueda molestar o pueda hacer evidente esa sumisión de España. Y, como digo, al final, bueno, pues Marruecos actúa en consecuencia ante un gobierno débil. Marruecos tiene un objetivo claro, es potenciar, seguir marroquinizando sus políticas de marroquinización de la ciudad de Ceuta y de Melilla a través de la inmigración gregada, a través de esas avalanchas que se producen en la ciudad de Ceuta. Su objetivo final es anexionarse Ceuta y Melilla por la vía de los hechos y, al final, pues sabe perfectamente que el gobierno de España es débil, que ahora es el momento, la mejor oportunidad que tiene Marruecos para conseguir sus objetivos y va a seguir profundizando en ello. La respuesta de Pedro Sánchez, bueno, pues no esperamos ningún tipo de respuesta positiva en la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla, ni, por supuesto, de nuestras Islas Canarias. Y, bueno, pues esta será una más de las ofensas y de las afrentas que el Reino de Marruecos, pues, realice contra España y contra la ciudad de Centenerilla. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta. Muchísimas gracias por habernos acompañado unos minutos esta noche en Los Intocables, en Distrito Televisión. Cuídese y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.